¿Qué es la segunda feria integral distrital del Distrito 11? Tendremos vacunación para nuestros niños, tendremos vacunación para los adultos mayores y farmacia gratuita también. En el área de zoonosis para nuestras mascotas contaremos con vacunas también para ellos y con castración y esterilización. Tendremos al personal de Macruz recogiendo microbasurales, tendremos a la gente de alumbrado público, contaremos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana también al interior de la feria, contaremos con la Defensoría de la Niñez. Este día sábado 29 de junio de 7 de la mañana hasta que se vaya el último paciente. Entonces quedan todos cordialmente invitados y esperamos su presencia.